Vamos a suscribir eventos de la Agenda de la Universidad a nuestro calendario del aula virtual. Desde suscripciones podemos suscribirnos a un calendario externo para ver todos los eventos reflejados en nuestro calendario del aula virtual. Los eventos que publiquemos en el aula virtual no aparecerán en el calendario externo. Accedemos a la Agenda de la Universidad y le damos permisos desde Gestionar agendas y el icono de la llave que mostramos en esta pantalla. Tenemos que seleccionar permisos para el usuario invitado, en este caso Mostrar, Lectura, Conceder y pinchamos abajo en Guardar y Terminar. Ahora necesitamos el enlace para publicarlo en el aula virtual. Nos vamos a la Agenda, pulsamos sobre el botón de Información de aquella Agenda que queremos suscribir y dentro seleccionamos la URL para Acceso Público, la última que aparece en la pantalla. Una vez copiada, cerramos este cuadro y nos volvemos al calendario del aula virtual. Ponemos el nombre del calendario que estamos suscribiendo y la URL que acabamos de copiar. Al guardar los cambios realizados, observamos que en nuestra Agenda del aula virtual aparece la Agenda de la Universidad de Murcia.